Bienvenido a mis píldoras para el alma. Esta mañana vamos a hablar sobre el subconsciente. ¿Sabías que la mayoría de tus pensamientos, de tus acciones y de tus decisiones nacen de tu subconsciente? Imagínate que te volvieras un ser más reflexivo y que cada una de tus acciones y de tus pensamientos nacieran de tu mente consciente. Es decir, que pausaras tu vida y que aprendieras a vivir en un modo mucho más reflexivo. Te aseguro que te equivocarías menos, te aseguro que lastimarías menos a las personas que te acompañan y te aseguro que podrías vivir una vida en libertad, en libertad emocional, en libertad espiritual. Así que recuerda, más del 90% de nuestras acciones y decisiones nacen del subconsciente. Atrévete y decide a vivir más desde tu mente consciente y reflexiva. Pausa tu vida y piensa, reflexiona sobre aquello que decides y aquello que haces. De esa manera vas a poder vivir de un modo mucho más espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!